muy buenas familia fisao de os presentamos al modelo estacionario de la marca chison el modelo cbit 6 y es que es un equipo que por prestaciones características y calidad no se podría pedir más en una clínica que desea la excelencia en ecografía y es que tiene funciones y características de un equipo de alta gama absolutamente de alta gama como por ejemplo esta sonda lineal que va desde 5 megahercios para exploraciones profundas hasta 15 megahercios ideal también para exploraciones superficiales pero es que además un software de aguja un software que convierte la sonda lineal en combes virtual un doppler pulsado continuo espectral una opción de b más b más c y un armónico una optimización de imagen que hacen de este equipo la opción más acertada para aquellos que busquen lo mejor en ecografía